Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo del streetwear acompáñenme en este maravilloso vídeo Comenzamos con noticias de regresos pues recientemente la marca de streetwear FTP ha presentado su colección Fall Winter 2018 con la ex superestrella del básquetbol Dennis Rodman La colección muestra una variedad de productos con grandes gráficos de FTP que incluyen playeras, sudaderas, chamarras, chalecos y hasta un anorak de material reflectante 3M la cual se encuentra disponible junto con todo lo antes mencionado desde el 24 de noviembre en la tienda en línea de FTP así que si quieren una pieza de esta mítica marca deberán darse prisa Siguiendo con las noticias como una manera de inmortalizar su reciente álbum Kamikaze el rapero Eminem lanzó una pequeña serie de prendas que hacen alusión a dicho álbum la colección se cubre completamente negro haciendo énfasis en los logotipos de Eminem y la frase en japonés que se traduce como Did Over Defeat en playeras de manga larga, sudaderas y gorras además de esto se complementa con discos de vinil y cassettes que brillan en la oscuridad todos los productos se encuentran disponibles desde el pasado 22 de noviembre en la página web de Eminem por lo que si quieren hacerse de algo ya saben en donde buscar y hablando de lanzamientos la marca de streetwear londinense Palace presentó recientemente los productos que conforman su gama Ultimo 2018 como era de esperarse para una colección de invierno se centra principalmente en abrigos, sudaderas y chamarras aunque también ofrece una serie de accesorios como gorras, beinis, bufandas, carteras e incluso anillos todos los productos de la serie Ultimo se encuentran disponibles desde el pasado 23 de noviembre aunque les advierto que para estas fechas puede ya estar agotada así que vayan pensando en su revendedor favorito en noticias de sneakers después de varias especulaciones y filtraciones por fin tenemos las imágenes oficiales de la colaboración entre Nike y a Coldwell para su versión de la Air Force One el modelo muestra el enfoque de deconstrucción distintivo de la marca de Samuel Ross además de contar con la nueva tecnología Fly Leader de Nike el swoosh se mantiene en un contorno perforado y la marca de a Coldwell se muestra en la lengüeta y cerca del toolbox aún no se cuenta con una fecha de lanzamiento o precio oficial de salida pero tengan por seguro que les haré saber cualquier noticia acerca de este par quien también presentó una nueva versión de la Air Force One fue la estrella de la NFL Odell Beckham Jr. quien signó nuevamente con Nike para una actualización del Air Force One Law Utility llamada OBJ el modelo muestra una parte superior de imitación de piel de serpiente en color gris unas tiras de nylon en lugar de laces y una llamativa suela verde que brilla en la oscuridad además se ha agregado un feedlock magnético en las correas y el anillo del talón este par se encuentra disponible desde el pasado 20 de noviembre en la aplicación sneakers de Nike por un precio de $145 dólares pero eso no es todo en noticias de sneakers pues Union lanza un restock de su reciente y codiciada colaboración junto a Jordan Brand hace apenas una semana la tienda de streetwear puso en el mercado la colección que mostraba dos modelos del Air Jordan 1 y el día de ayer se lanza un restock de la misma algo considerado como una gran y rara oportunidad para una colaboración de esta magnitud pues actualmente los precios de reventa de ambos pares oscilan entre los $700 y $900 seguramente aquellos que lo rechazaron cuando Union los ofreció anticipadamente en un mercado se deben de estar dando de topes contra la pared y como parte de la celebración del Black Friday la famosa tienda de sneakers StockX lanzó una noticia que dejó a todos con la boca abierta pues recientemente anunció una lista de premios como parte de dicha celebración los premios disponibles constan desde pares individuales y crédito en compras hasta una dotación de sneakers o prendas de streetwear gratuitas durante todo un año cada compra registrada en la página brinda una oportunidad para participar y aunque la lista de premios que ofrece son espectaculares la mala noticia es que únicamente los residentes de Estados Unidos y Reino Unido son elegibles para ganar por lo que todas las personas que no pertenecemos a alguno de esos países estamos automáticamente fuera del sorteo y ahora en noticias con luego de presentar una épica colaboración junto a Jordan Brandt el equipo de fútbol profesional Paris Saint German o mejor conocido como PSG dio a conocer una nueva colaboración junto al gigante del streetwear Babe gracias a una publicación en Instagram pudimos ver una chamarra que mostraba el ya conocido camuflaje de Babe con los colores de la bandera de Francia así como una clásica shark hoodie que mostraba un camuflaje azul la leyenda PSG en la parte de la capucha y una raya roja que hace alusión al uniforme del equipo ambas prendas incluyen los logotipos de las dos firmas por el momento toda la información oficial o datos de la colección completa se encuentran reservados para la próxima semana pero tengan por seguro que les estará informando todo lo relacionado a esta nueva colaboración que seguramente será épica y siguiendo las noticias con regresando a las celebraciones del día de acción de gracias la aplicación sneakers de Nike y Jordan Brandt anunciaron el regreso de algunos de los modelos más destacados del año así es, escucharon bien, habrá restock de las siluetas de Jordan más destacadas de 2018 entre las cuales se encuentran el Jordan 5 en colaboración con el PSG y modelos del Air Jordan 1 como el Bread II, Blue Moon o Saturn Shared Backboard entre otros así que aún tenemos una oportunidad para poder adquirir algunos de estos maravillosos pares y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear si el video les gustó ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más contenido recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!